¿Deseas aprender más datos sobre el Programa de Ayuda Federal para Estudiantes? Pues College Foundation of North Carolina el 25 de octubre realizará una capacitación virtual. No te la puedes perder. Compañeros inmigrantes de las montañas en acción estarán realizando un evento de salud totalmente gratuito. Los servicios que se atenderán son exámenes de la presión, vacunas contra el COVID-19, refuerzos además de actividades y regalos. El día 26 de octubre a partir de las 3 de la tarde en 108 New Life Center We, Ashby, North Carolina 2886, Bungie en un sol latino el día de hoy martes 25 de octubre estará entregando variedad de frutas y verduras a partir de las 11 de la mañana a 12 y 30 de la tarde en Bielo 205 North Carolina 9 Black Mountain. Mana Food Bank ofrece despensa de alimentos hoy martes 25 de octubre a las 3 de la tarde hasta las 5 y 30 de la tarde en el Ministerio de Asistencia Interreligiosa, dirección 310 Freeman Street, Hendersonville, North Carolina 2879-2. Para mayor información llame al 828-299-3663.